hola mi gente bienvenidos a mi canal de youtube estaba desaparecida verdad que sí pero pues aquí estoy para dejarles saber las razones por la cual estaba desaparecida y para dejarles saber por qué tengo estas dos botellitas de agua en mi mano la primera razón por la cual no estaba bastante activa en las redes es que he estado en tiempo en mood de recuperación ya que me sometí a unos cambios físicos en mi cuerpo por todo lo que es rebajado ustedes saben que mi peso más alto ha sido 340 libras hoy estoy en 149 he bajado un montón y pues las pieles se cuelgan y una de las pieles que se colgaron más fuertemente fue el área de la papada hoy me ven con este vendaje porque este ya en el día de mañana me quitan los puntos pero me hice la papada y me hice mis bracitos miren qué bellos están están de show pero no los he podido ejercitar debido a la recuperación pero ya me dieron el ok para poder ejercitarme pero tiene que ser con poquito peso y aquí lo voy a hacer con mis dos botellitas de agua que si es dolorosa es un poco molestosa pero los resultados que se ven aminoran todo eso que se pasó y estoy bien feliz y estoy bien contenta así que hoy voy a ejercitarme para poder tonificar mis brazos según las instrucciones del doctor aquí pueden ver todo el exceso de piel debido a todo el peso que he perdido durante todo este tiempo así que pues así se veía verdad para que tengan una idea aquí también van a ver fotos de comer a mis brazos de gorditos verdad cuando estaba con todo el exceso de peso y aquí van a ver las impresionantes imágenes de todo lo que me quitaron de brazo impresionante verdad es increíble increíble y le muestro fotos de yo con mi papada y mis 340 libras pero nunca dejando de sentirme bella y hermosa esto no fue por autoestima todo lo que he hecho lo he hecho por salud aquí pueden ver un antes y después eso fue todo el exceso de piel que quedaba ahí se puede ver el exceso de piel vela que me colgaba créanme que ahí se ve menos que lo que era en realidad pero estoy muy complacida con el trabajo todo el exceso de papada que me quitaron creo que bastante y aquí empezando a modelar ya yo sin papada contenta complacida con el trabajo esto ha sido poco a poco creo que si he cicatrizado bien aquí modelando mis brazos y mi cara verdad que siempre ha sido hermosa yo la considero así y feliz de verdad con el resultado ya que pues no había gimnasio que me quitará todo ese exceso de piel por eso había que hacerlo pero muy contenta se sufre pero se goza aquí miren con un look nuevo así que se puede ver si miren chulería estoy bien complacida con mi operación esta es la cicatriz si pueden ver por aquí está la cicatriz la cicatriz comienza desde aquí y termina en el área de los codos pero ese cirujano es tan espectacular que la herida no se ve no importa el ángulo que me ponga y estoy bien contenta y 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